Descarga lo que quieras para tu celular en chicaboom.com Envía la palabra chicaboom al número 927 desde tu Telcel Y conéctate al portal WAP Exclusivo para usuarios Telcel Este mensaje 85 centavos y 21 Debe tener WAP configurado Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad Y es que chécate Tips para no confundir la valentía con el ser temerario Valora la situación Si representa un peligro real Lo mejor es No, no, en serio Hasta ahí llega el fiche consejo No hombre O sea, ¿cómo voy a saber? ¿Qué es lo mejor? O sea, da consejo hasta la mitad A mí se habla de que el control B no lo pegó todo Sí, bueno, no ves Oye, ¿qué pedo? Aquí en la mitad de la revista son fotos de güeyes y zapatos Sí, ¿verdad? Como que se vendieron El mejor postor Sacan, ¿no? Estos güeyes son del amor Está de moda, ¿no? No tus enemigas La doctora psicóloga 2017 No, hombre Luego tenemos 10 ideas para invertir tu tiempo libre Chécate, ¿eh? Bueno, apunta como dice aquí Vale Arregla tu cuarto Ya, listo, siguiente Nuevo deporte Mañana No, pero ya ponte a jugar Smite o LOL Eso no es un deporte ¿Cómo vergas? No va a ser un deporte Es un deporte electrónico Esos coreanos ganan campeonatos Sí, los has visto con mechetos Luego, turistea en tu propia ciudad Acá, vámonos Acá Vamos al chaguis A dar una vuelta Sé voluntaria ¿En qué? Pues dice Los fines de semana Los puedes ocupar Para ser voluntaria En alguna fundación U organización Puedes asistir A un refugio Para perritos Apoyar en un centro De acopio O ser tutora De niños pequeños ¿Niños? ¿Qué han hecho los niños por mí? A huevo, güey Aprende un idioma nuevo Japonés Pues apréndelo, güey Ya, ya, ahorita voy Espérame ¿Cursos o talleres? Cursos No, o sea Que vayas a un curso Y o taller Ah, pues se que era una pregunta Pasa tiempo con tu mascota Molly Lee un libro Mejor una revista tú, ¿no? Pero si quieres leer un buen libro Les recomiendo ¿Cómo se llama tu libro? ¿Se me olvidó? La belleza y el miedo La belleza y el miedo Es un gran libro Por ejemplo Es una buena opción ¿Y está en Wattpad? Está en Wattpad Las 151 páginas más sad Que podrán leer Si está en Wattpad Es una buena No, es una mamada A ver Planea un picnic Con tus mejores amigas Ya quedamos Que los picnic No son seguros ¿Por qué? ¿Por qué llegan osos? ¿O por qué? Se llega acá un marihuana A ver Cómo los quitas de ahí No, porque estás en las vías, güey No, güey Y ves a alguien tirado Pero no lo grabas Por respeto, güey No, los inmigrantes Luego Chécate Utiliza tutoriales de YouTube O sea, ponte a ver a Yuya, güey A Mike con mil voces Yo no lo bajo Porque ya lo tengo Sí, vamos a hacer Uno cero, güey También Síganos en uno cero No mames No mames, güey ¿Qué? El mejor evento del año Two Awards Wow Nos tienen que invitar, eh No, esto ya fue, güey Ah, demonio No te pierdas la cobertura En nuestra edición especial De noviembre Me pregunto ¿Qué? ¿Qué? Este Premiarán aquí En los Two Awards, güey Si nos damos la oportunidad Lo vamos a ver Y si está buena Vamos a hacer un reaccionando, güey Como el reviewer, ¿no? Yo creo que sí Andale, a ver Este va para ti, mano Uh, no, no, mames No Bueno, va Bueno, sí ¿Te quiere tanto como tú a él? Güey, no quiero hablar de él No, no, ya Es una duda que te atormenta Y quisiera saber la verdad La verdad, eh La verdad Soy leguetón Es una duda que te atormenta Y quisiera saber la verdad Lo más pronto posible Eso me se ve el año pasado, güey No, mames La respuesta que necesitas Está ante tus ojos Chécalos Vale, vale, vale A ver qué pasa A ver Ay, cabrón Ah, es que se metió el póster, güey What the shit Deja, sacó el póster, güey Este póster este Los puñetas de disco compacto 9 Ah, ya Y del otro lado trae a la Cubilesly No, hombre, eh Válgame la chingada No, hombre, está cabrón, eh No, hombre Esta la voy a guardar para que dentro de 20 años valgan 10 mil barros Vas a ver que la Cubilesly va a estar más cotizada que la Arbeida Bueno, bueno ¿Estamos listos? No Aguanta Ah, bueno, a ver ese que trae Este póster Este Órale, ¿quién es esta? Tiene a Juana Martínez, güey Ha sido más genérica, güey Juan Hernández, ¿no? Hubiera sido Y también Del otro lado trae a piso 21 No, mami, mira, aquí se subieron aquí al cerro, güey Y se tomaron su foto, güey Ya por eso se hacen llamar ahí, ¿no? Porque ahí se formó ese grupo, güey Obviamente, güey, acá en el barrio Bueno, pero ya le vas a dedicar unos Kleenex a Juana Martínez, ¿no? Eh, ahí vemos Chance, no Ahora sí Vale Si de pronto lo miras en silencio Él Se pone incómoda Uh, espera Pichas preguntas con dos respuestas, güey Ok Espera Pinche marcado, no sé qué irá a ver Ahora sí No, me acuerdo una vez, güey Bueno, es que No sé si lo pueda contar si no lo cortó Ok Este, estábamos así hablando Y le conté que yo fui a un A un casting de Disney, ¿no? Y que lo único que aprendí fue a cómo llorar Y me puse a llorar Y me dijo No, espérate, no Que si me pones Que si lloras tú me pongo a llorar yo Y pues Estuvo raro ese pedo, güey Vale, güey Ok, número dos La verdad ¿Quién es el más cariñoso de los dos? Puta, güey Un par de fríos, cabrón Así pinche escena Cada quien en un extremo de la mesa No, mami, güey Estaba bien mamón ese pedo Pero yo creo que yo, güey Vale Si por algo no pueden verse en días Tú No hago nada Dos meses, güey No, mami Estarán una pinche respuesta Cuatro ¿En lo que llevan de novios Te ha presentado familiares y o amigos? Ah, novios, claro Sí, claro, novios Desde ahí estamos mal, ¿no? Con la pinche pregunta, güey Cinco Si se quieran de ver para ir a una party Ella no va a parties, güey Amargada Luego, seis A su lado ¿Te sientes protegida y como una princesa? No exactamente Ah, eso fue tu resumen No, pues no Ok Cuando caminan por la calle a los pasillos del cole Ajá Ok Bueno Opción A Cada quien va por su lado o se van empujando Opción B Siempre van tomados de las manos No, pues nos vamos empujando, güey De hecho ya ni nos vamos juntos No, mames Ocho 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 ¿Quién ha escrito más cartitas de amor? Ahí nos vamos, güey O sea, en el tiempo que estuvimos Ay, yo creo que ambos Si no, un empate técnico Un empate, güey, sí Si no hay empate técnico, digo que ya Si no se puede, güey Vale Eh, nueve Cuando has tenido problemas o estás castigada Ajá Ok De pronto se desaparece y lo ves cuando todo regresa a la calma O está contigo todo el tiempo dándote ánimo ya, papachos No, la mendiga desaparece Nada más pregunta que si ya tengo los problemas de cálculo, güey, qué pedo Oye, qué sed, güey, no De la que más... Ay, me callo Sí, ya Número diez Piénsalo bien, la verdad Él te hace reír más que llorar Sí Vale ¿Quién llora por una vieja? Quién sabe, eh Solo los pendejos lloran por las viejas, eh, güey No, mames Yo no lloré Yo no, eh, no, mames No, no es alcalmo Solo media hora, digo, este, que no, güey A ver ¿Cuántos años? ¿Siete? Que nueve, digo Bueno, deja saco tu resultado La mayoría de al Eh, dice que Ah, chingando No, no, no le entiendo a este pinche lenguaje, güey Ah, pues aquí te debe decir, güey Si al es tú o No, es que no, no dice, güey Mayoría de A, mayoría de B No, por eso, pero aquí qué vergas dice, güey Tú más el menos Ahí dice Más tú menos él ¿Qué? Adoran X y G O sea, bichas ecuaciones todas bien extrañas, güey Bueno, a ver, te doy esa respuesta Ajá Tu relación no es pareja Pues parece que eres la única que hace crecer el amor Eh, música triste, por favor Está padre darle detalles a tu chico Yo le doy detallones Pero es súper sano tenerlos también de regreso O sea, que ella te dé detallones a ti también Eh, no Que te devuelva el favor, güey Si vives en una relación con miedo, celos Y él desaparece cada vez que tienes un problema Temo decirte que tu chico no te quiere tanto como tú a él Platiquen y dile que no te late de sus actitudes No eres la única responsable de la relación Tienes likes y le mando eso en un mes Si este podcast llega No No, pues definitivamente lo tenías que haber leído el año pasado Sí, güey, no, fue demasiado tarde Ya ni pedo, güey Mi novio es un jetón No, neta, qué pedo, güey, mira Dice Caso Tu chico se la pasa enojado por Bobadas Neta, ¿quién dice bobadas? Bueno Le choca que llores por todo Que salgas con tus amigas Hagas deporte O te pongas tus tenis Camines Y dice Realidad En todas las relaciones con el novio, papás, hermanos, maestros y befis Existirán diferencias y no hay de qué preocuparse si de repente no están de acuerdo en todo Pero si la mala vibra que te lanza es una constante y te hace sentir cucaracha Entonces sí, preocúpate Qué pedo, güey O sea, ¿cómo te sientes cucaracha, güey? O sea, ¿comes basura? ¿Puedes andar sin cabeza? ¿Sobrevives a explosiones nucleares, güey? Casual, ¿no? No mames, bueno Las agresiones empiezan por comentarios inofensivos Así que antes de que la cosa se ponga fea Sigue leyendo De que por dos dólares más puedes saber la continuación de este caso Ay, no mames No mames, güey ¿Sabes qué raro? Que aquí dice lo más hot y es una niña como de 10 años No mames, a ver cómo está ese pedo Aquí dice, güey Lo más hot Pinche Gibi, güey Ay, no mames, güey Macho Cabrío presentó Suscríbete a este y todos los podcast de Toque de Queda en iTunes ¡Suscríbete a este y todos los podcast de Toque de Queda en iTunes!